Bienvenidos a Asados con Adriana, el día de hoy vamos a estar preparando esta deliciosa receta un pardo rojo guisado para que ustedes lo preparen donde quiera que ustedes estén, comencemos Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son un pardo rojo o como le dicen en Estados Unidos red snapper, perejil, un pimentón mediano naranjado o rojo el que tengan, dos tomates, dos dientes de ajo, sal la necesaria, media cucharadita de comino, media cebolla cabezona, mediana morada, una cucharadita de caldo de pescado, media cucharadita de pasta de ajo, dos tallos de cebollín o cebolla larga, dos papas y una yuca partida en cuatro pedacitos también vamos a estar utilizando lo que es el color, el colorante que ustedes tengan este dice que es para pescado también pero ustedes pueden utilizar el colorante que tengan en su casa y aceite, comencemos, bueno el pescado lo partí en dos, les voy a mostrar que está muy grande, lo partí en dos y le voy a hacer unas zanjitas así para que le penetre bien el sabor pero si ustedes van a utilizar bocachico para hacer este el pescado de esta manera que les voy a enseñar tienen que arrollarlo muy bien o sea más delgadito porque trae muchas espinas, este lo hice así porque no trae tantas espinas, entonces mire como quiera bueno, lo que es la yuca y la papa las partí así, esta las voy a cocinar separadas les agregué así de agua, solo que las tape y le voy a agregar una media cucharadita de sal ahora lo que vamos a hacer es agregarle al sartén el aceite, a este le voy a agregar unas 4 cucharaditas de aceite, ya el aceite está caliente entonces vamos a empezar agregando la cebolla, esta es la cebolla de cabezona morada, el ajo, dos dientecitos de ajo y una partecita de la cebolla de cabezona, le vamos a agregar una pizca de sal, un cuartico de sal solamente, un cuartico de una cucharadita porque como le vamos a agregar el caldo de pescado, ese tiene sal, entonces tenemos que tener cuidado con la sal, agregamos el pimentón agregamos el comino, media cucharadita, el tomate, el caldo de pescado, el caldo de pescado también lo pueden omitir, si quieren se lo dejan y si quieren no, o sea lo pueden omitir y le pueden echar caldo de pollo, ustedes pueden decidir cual de los dos, caldo de pollo o caldo de pescado o dejarlo sin el caldo también y le voy a agregar el perejil, una parte, la otra la reservamos para cuando ya esté, el que no le guste el sabor del perejil puede agregar el cilantro y le queda muy rico también, vamos a agregarle lo que es el sasor colorante que tengan ustedes, puede ser tricompleto, puede ser triguisal y vamos a agregarle la pasta de tomate, si no tienen pasta de tomate, échale en salsa de tomate, vamos a dejarlo a sofreír ahí por unos dos minutos más y luego les muestro quema así, bueno ya el guiso está, entonces lo que vamos a hacer es agregar el pescado, ahí, lo bañamos con el guiso y agregamos la otra parte, el pescado siempre está muy rápido, entonces ustedes tienen que tener cuidado para que no se les vaya a quemar, lo van a tener a una temperatura de medio bajo y en este punto le vamos a agregar un poquito de agua, en este caso le voy a agregar una tacita nomás, algo así, ya lo vamos a tapar y vamos a esperar unos 10 minutos y les muestro, vamos a mirar como va el pescado, vamos, el pescado ustedes no lo van a voltear, ¿por qué? porque se les va a partir, se les deshacen, lo que hacen es que le echan así la salsa encima, lo bañan así bien bañadito y lo dejan ahí que se cosa, han pasado nada más como 5 minutos, lo voy a dejar otros 5 minutos y ya basta, vamos a ver cómo van nuestra papa y la yuca, para que sepan que está blandita, entonces ustedes le colocan un tenedor, esta ya está y la papa ya está, entonces ya la podemos apagar, casi se lleva al mismo tiempo que está el pescado y la papa se lleva en el mismo tiempo de cocción, así en ollitas separadas, voy a apagar ya las papas, bueno vamos a ver cómo nos quedó nuestro pardo rojo, vamos a, quedó suavecito, quedó muy delicioso, tienen que tener cuidado con las espinas y miren nuestra papa, ustedes le echan el guiso, lo comen con el pescado, lo acompañan, que delicia, yo les voy a dejar dos videos aquí para que ustedes vayan y los miren, sigan preparando todos los videos que yo les estoy preparando y yo me quedo disfrutando de este delicioso pardo rojo.